Yo me llamo Hueso Polanco Durán, me encuentro aquí en Rafael y Hombre, cumpliendo una condena de 30 años, Lido. Ok, explíqueme ahora. Lido, es lo que pasa, nosotros nos acusan a 9 personas de un incendio de una casa que se quemó en el barrio La Flora, Arroyongo. Donde dos hermanos míos, de padre y madre, fue que estuvieron en un roce con el hijo de la dueña de la casa, con uno que le dicen Abelito el Tuerto. ¿Qué pasa? Que Abelito el Tuerto cogió con varias personas de la Yagüita Patoy y le entró a un tiro a dos hermanos míos que estaban ahí con varias personas. ¿Qué sucede? Que quien bajó para allá fue uno que le dice Manuel y Alfrandi y fue que quemaron esa casa. Porque incluso hay tres personas que vieron quién fue que quemó la casa, Lido. ¿Y cuándo fue que pasó eso? Eso fue en el 2012, Lido. En el 2012. Entonces, ¿y por qué ahora te condenan? No, Lido. Eso fue en el 2012. En el 2014 me solicitaban orden de arresto. Cosa que no es creíble. Porque si es como ella dice, que somos nueve personas, ¿cómo diga que hay dos años después solicitar orden de arresto? Donde a mí me dio una fianza de 5 mil pesos en el 2014 y en el 2016 a mí me sentenciaron. Y yo seguí el proceso en la calle. Nunca dejé de ir a mi audiencia. Incluso ella tenía de testigo una hija, una hermana y un compadre. Nunca fueron a declarar un juicio. Yo nunca dejé de ir a mi juicio. Cuando usted habla de ella, cuando usted habla de ella, ¿a quién usted se refiere? Es de Jenny Rodríguez y María Pimentel, hija de la dueña de la casa. Ok. Ella es la persona afectada que le quemaron su casa. Sí, Lido. Ya. ¿Usted no participó en eso? No, no, Lido. No, yo nunca participé en eso. Porque incluso yo tengo pruebas donde yo me encontraba ese día. Porque incluso a mí me llamaban y me dijeron que mi hermano tenía problemas. Y cuando yo cogí para allá y esa casa estaba incendida, todo el mundo sabe, la comunidad. Lo que pasa es que ella me exigía una X cantidad de dinero que a mí que le diera para ella desentimarme y no seguir el caso. Yo le decía a ella que yo no tenía que dar ni uno porque yo nunca cometí ese hecho.